Guapísimos y guapísimas, bienvenidos a su canal de Cucacharte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer este precioso proyecto que es un traquelado casero muy bonito que viene. Esta es una botella reciclada, la corté con mi súper cortadora casera de botellas. Al final de este video te dejo el enlace para que tú hagas tu cortadora casera y así puedas realizar estos preciosos proyectos y pues a muy bajo costo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya que la tenemos preparada así, vamos a pintar, vamos a dar una capa de gesso, este ya es gesso, pues café. Si tú no sabes igual cómo se hace la receta casera del gesso, también te voy a dejar el enlace aquí al final de este video para que tú también hagas tu receta casera y te ahorres el dinerito por ahí. Y además, para las que no encuentran en su ciudad, pues es un amor esta receta porque tiene un excelente resultado. ¿Qué es el gesso? Bueno, el gesso es un primer que nos permite que podamos pintar sobre el vidrio y sobre otras superficies también que son difíciles de pintar, como el plástico y los metales, ¿ok? Si tú pintas y ves que tu pintura como se abre, como que le salen muchas burbujitas y se descarapela de la superficie, se levanta, bueno, en ese tipo de superficies vamos a poner el gesso como primer, ¿ok? Yo aquí ya hago dos en uno, coloro el gesso, así ya me sirve como base para hacer mi craquelado, ¿ok? Ya que pusimos una capa por toda la superficie, este lo estoy aplicando con esponja porque me gusta más personalmente, viene un mejor resultado, avanzamos más y así en poco tiempo ya quedó toda, toda la superficie con nuestra capa de gesso. Aquí yo nada más di una sola capa de gesso porque, como pueden ver, tiene bastante cobertura, así que nada más le di una capa de gesso café oscuro y voy a dejar secar muy bien. Es importante que siempre respetemos los tiempos, que seque muy bien nuestro gesso y ya que está seco vamos al siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar una capa de pegamento blanco, cola, plasticola, como tú le llames en tu país. Este pegamento es el común, el que usamos generalmente para pegar cosas, así que cuando nos piden, por ejemplo, en los trabajos escolares, pues ese pegamento blanco que utilizamos, ese es, para que ustedes sepan. Yo aquí estoy usando el de la marca Comex, pero puedes utilizar cualquiera que tengas a la mano. Vamos a dar una capa de pegamento por toda la superficie. Yo aquí la estoy aplicando con pincel, pero también la pueden aplicar con esponja, la pueden aplicar con brochita. Igual, ya saben, hagan de los recursos que tengan a la mano, eso utilicen. ¿Ok? Vamos a estar trabajando para hacer un craquelado casero. Aquí, como pueden ver, yo voy a poner así, a cómo va el pegamento, no se preocupen. Lo importante es que llegue en todos los espacios de la superficie. ¿Ok? Esta es una capa que no es muy gruesa ni muy delgada, es una capa regular. Los acabados de los craquelados es muy importante, la cantidad también de pegamento que ponen. ¿Ok? Si ponen mucho, mucho pegamento, hay que tener cuidado para que no se les vaya a estar corriendo. ¿Ok? Tenemos que poner una capa ni mucho ni poco. También varía en el, si ponen una capa delgadita, pues les va a venir un craquelado un poquito más chiquito. Y si ponen una capa un poquito más gruesa, pues va a venir un craquelado más grande. ¿Ok? Ya con la práctica, ustedes ya van a ir probando y decir, bueno, voy a hacerlo así, vamos a ver cómo queda y vamos a hacerlo acá hasta que ya uno le toma la mano y dices, bueno, a mí me gustó esto, pues ya sí lo dejan. ¿Ok? Bueno, vamos a colocarlo inmediatamente. ¿Ok? Esas son las cosas que hay que hacer así, de inmediato, aunque si hay muchos métodos, después les voy a enseñar otro, pero en este caso lo vamos a hacer así, de inmediatamente que acabamos, recién que acabamos de poner nuestro pegamento blanco por toda la superficie. Y esto lo hice porque muchas me decían, ¿cómo se hace el craquelado en bases grandes? ¿Ok? Muchas veces algunas personas las hacen por partes. A mí de verdad me gusta hacerlo todo al mismo tiempo, ¿por qué? Porque me viene uno más parajito y no se nota la unión entre uno y otro. Pero como digo, ya saben que aquí siempre va al gusto, si pueden probar cuál es su mejor método. Aquí entonces lo que hago es lo siguiente, vamos a, recién que acabamos de poner el pegamento, vamos a empezar a dar una capa de pintura acrílica. En este caso es blanca, pero ya saben que ustedes para los craquelados pueden agarrar siempre dos colores que sean combinables, que contrasten, etc., para hacer que se vea el craquelado abajo. Ok, recuérdense que el color del, cuando abre la pintura, ok, que es el craquelado, es, ya se los ha comentado otra vez, pues se los repito para aquellos, aquellas que son primer video, es, es el fenómeno que se da en las pinturas antiguas, como la Yoconda y todos estos. Entonces, con el paso del tiempo, el óleo, ¿no? Se abre, se hacen como estas pequeñas grietitas, a eso se le llama craquelado. Entonces, cuando nosotros hacemos este paso, ¿qué pasa? Vamos a agarrar, se va a ver cuando abre la pintura, el color que pusimos abajo. Entonces, es importante que ustedes ya sepan de entrada, porque cuando no sabemos, pues también esas cosas las cometemos, porque uno está aprendiendo. Yo, la verdad, les digo que yo todas las cosas las he aprendido, ahora sí que con práctica y error, práctica de error, hasta que dije, ah, y ahí mire, hasta en el transcurso que va uno inventando, haciendo sus recetas caseras y todo, ya sale otra receta, ya sale otro, ah, mira, eso pasó así, bueno, etcétera. Bueno, ya me ves bien. Bueno, recién que pusimos el pegamento, volvemos al tema, vamos a poner una capa de pintura acrílica. Yo estoy utilizando la de la marca Comex, pero puedes utilizar cualquiera. Y aquí van para las que tenían dudas. Miren, pueden utilizar la pintura látex, pueden utilizar la pintura vinilica, pueden utilizar hasta la pintura, este, cualquiera que tengan a la mano de, ¿cómo le llaman la otra? Eh, ay, se me fue el nombre, la, ay, la Cholpeng o pintura a la tiza. Cualquier pintura que tengan a la mano la pueden utilizar, ¿ok? Es importante nada más que la apliquen recién, bueno, en este caso, repito, que la apliquen recién, acaban de poner el pegamento encima. Aquí yo estoy corriendo un poco la pintura, no estoy poniendo, como pueden ver, quedan manchocitos como negros. Yo lo estoy dejando así porque quiero que eso también se vea. Me gusta cómo se ve el craquelado así. Si ustedes quieren que quede blanco, blanco, por ejemplo, pues ponen más pintura, van cargando más seguido el pincel y así les va a quedar más parejita la pintura. Aquí, como pueden ver, yo voy estirando un poquito la pintura sin que me lleve yo el pegamento de abajo, ¿ok? Como pueden ver, nada más lo voy aplicando por encinita, jalándolo un poquito, pero que no me lleve yo el pegamento de abajo, ¿ok? Ahora sí, ya que lo tenemos así, vamos a tomar nuestra secadora. Es importante cuando hacemos el craquelado casero tomar nuestra secadora porque la secadora permite que se haga un secado brusco y ahí es donde se rompe, digamos, el pegamento que acabamos de poner, el pegamento blanco. Se seca lo brusco y se rompe y hace que la pintura se abra ya cuando colocamos la pintura acrílica encima porque en sí lo que hace el craquelado es el pegamento blanco, ¿ok? Ese se rompe al improviso, se abre y hace que se hagan estas gretitas en la pintura y se ven como gretitas, ¿ok? Aquí yo tengo ya mi secadora, la secadora no la pongan muy cerca porque si la ponen muy cerca se va a bombar, ¿ok? El pegamento de abajo se infla y se les van a hacer bolitas, entonces ya va a quedar otro acabado totalmente. Entonces nada más vamos a poner a unos 30, 40 centímetros con calor, ¿ok? Con aire caliente. En este caso, como está por toda la superficie y todo lo hizo al mismo, voy a estar girando, girando, girando para que el aire llegue en todas las superficies al mismo tiempo y se vaya crecalando al mismo tiempo. Aquí yo se los estoy dejando todo en el video para que vean que se abre, ¿ok? Que así solito, sin ninguna otra cosa, se abre el pegamento y ya crea este efecto, ¿ok? Entonces vamos a girar, 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 girar y hasta que ya abra del todo. Bueno, lo vamos a dejar secar, aunque abrió, no está seco. No le vayan a meter el dedo ni nada porque ahí les va a quedar el dedazo, el dedazo marcado. Inclusive se pueden llevar la pintura, ¿ok? Porque se abrió nada más pero no está todavía seco. Tienen que dejarlo ya secar a temperatura ambiente o bajo el sol, como usted desea su clima en su ciudad. Y lo vamos a dejar unas buenas horas ahí, unas 6, 8 horas. Ahora sí que seque súper bien, bien, bien. Ya que está ahora sí seco, vamos a hacer el decoupage. ¿Cómo hacemos el decoupage? Como siempre, aquí nosotros tenemos las servilletas específicas para decoupage. Vamos a quitar las capas trateras. En este caso yo le quité el primero, la primera capa de hasta atrás. Generalmente traen tres, la donde viene el diseño y dos blancas. Generalmente yo quito la última capa y la guardo porque esa no sirve para hacer otras cosas. Y en este caso voy a estar cortando todo alrededor con un pincel húmedo, un húmedecito alrededor de lo que son estas flores con rosas. Y la vamos a delinear todo. Y ya que lo tenemos así con nuestros deditos, vamos a desgarrar la servilleta hasta donde nosotros queremos el diseño, ¿ok? Ya te lo tenemos así con el mismo pegamento blanco, vamos a poner una capa ligera de pegamento. Vamos a esperar el punto mordiente. El punto mordiente es cuando tocamos y ya se nos queda pegadito nuestro dedito. Ese es el punto mordiente. Vamos a ir colocando poco a poco la servilleta. Ya que la colocamos así, vamos a poner un plástico encima y vamos a estirar muy bien, muy bien para que nos quede bien pegadita a la superficie. Aquí yo le alargué como si fuera un pequeño rosal y lo que hice es cortar la servilleta, pero le quité unas pequeñas cositas aquí para que quedara más pegadita a la imagen y se viera más tupidito, ¿ok? Y el mismo procedimiento. Una capa ligera de pegamento, colocamos la servilleta encima y estiramos muy bien con nuestro plástico. Dejamos secar muy, muy bien y ya que está súper seco, ahora sí vamos a barnizar. Vamos a barnizar toda la superficie para que nos quede súper protegido. Damos una o dos capas, las que ustedes desean, dependiendo del uso que le van a dar. Si la van a tener como decorativo, le pueden dar solamente una capa. Si la van a tener como uso diario y lo van a estar lavando como cualquier cosa, con cabón, etcétera, vamos a dar dos, tres capas de barniz para así que nos quede súper protegido y no le pase nada. Y tarán, miren qué chulada del proyecto que viene. Aquí el contraste de colores porque adentro se logra ver el color café original y ya por fuera se ve este súper craquelado. Elegí desde luego estas servilletas que son súper coloridas, súper vistosas para que diera un bonito contraste y así quedó nuestro súper proyecto. Si a ti te gustó también este proyecto, regálame tu like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y no te pierdas el próximo video. Gracias por tu like, coméntame y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, hasta la vista. Bye, bye. Bye.